Música Nuestra segunda cuestión es por qué nosotros hacemos matas de animales. En mi opinión nosotros hacemos matas de animales por puro egoísmo, por no saber, por creer que los animales son un objeto, básicamente, y que no necesitan amor, pues, pero son seres vivos, necesitan amor, cuidado, igual que nosotros, y los humanos se creen superiores a esos seres vivos. Es que no sé, yo creo que hacemos mal tratos animal porque lo hacemos por nuestro propio beneficio, para cosas que queremos o a veces necesitamos, pero no tiene por qué ser así, porque los animales también son seres vivos y necesitan todos los cuidados, como ha dicho Sara. Y los humanos pensamos que los animales son inferiores, pero son seres vivos como nosotros. Y también que nosotros utilizamos los animales como beneficio, como tú has dicho, y que los utilizamos, por ejemplo, para caza, después de la temporada de caza, los matan o hacen algo con ellos, y ya después como ya no existe. Que yo creo que también, por una parte, aparte de cuando es temporada de caza, los cacen, o sea, cacen, y luego los maten, también es por otra parte, porque a lo mejor están aburridos y quieren una mascota para que no se aburran, y cuando ya se cansan de ellas, pues las dejan abandonadas por la calle, sin cuidado, o no las tratan bien, y todo eso. Yo pienso que los humanos los queremos a los seres vivos, para cuando son pequeñitos, uy, qué monos, qué bonito, y ahora cuando es mayor, en vez de tener ya sus dificultades, se rompe una paz, lo que sea, ya no están monos y los matamos. Y eso, pues no puede ser. A ver, aparte de caza, sí. Bueno. ¿Y a quién acaba de hacer una cuestión? Ay, no te sé. ¿Cuando ven un perro callejero por la calle? Por mi mamá. Bueno. Pues, lo que yo haría es mirar si el perro está bien, si no tiene dificultad para andar, o esté algo roto, o cosas así, y ya después, una vez mirado eso, para que no se haga daño, andar, pues llevarle una perrera, o darle de comer, o quedarme ahí, yo incluso. Yo, lo que haría sería, si me lo encuentro, llevarlo a un veterinario, o a algún sitio para ver si está bien, si tiene alguna enfermedad, o si tiene algo, y luego, cuando ya esté curado y eso, pues me lo quedo, y ver si alguien está interesado, que sepa que cuida animales y esas cosas, y si no encuentro a nadie, y yo no me lo puedo quedar, o mis padres no peden, o algo, pues llevarlo a una perrera, o a algún sitio para ver si yo lo puedo hacer. Yo, personalmente, no lo llevaría a una perrera, pues, si están ahí mucho tiempo, o un mes, los mata, entonces yo los llevaría a un refugio de animales. ¿Todas sabéis la diferencia que hay entre una perrera y un refugio de animales? No. Bueno, una perrera, básicamente, es cuando encuentran a los perros callejero, gatos, los llevan ahí, y si intentan que buscan a un dueño, o lo que sea, pero luego, si al menos no han encontrado a nadie, los matan, y en un refugio están constantemente intentando buscar a alguien, y no los matan, haciendo que encuentren a un dueño. Pues entonces mejor, el refugio. Sí, mucho mejor. Pues yo, la verdad, a día todo lo que ya han dicho, lo estoy contando con mis compañeras, porque es lo más lógico, y darle para irme al perro. ¿Vosotros pensáis que la sociedad está concienciada sobre el matrato animal? No. No. ¿Por qué? O está concienciada, pero no quiere meterse en problemas ni nada. Pero no se quiere complicar, por decirlo así, la vida. Yo más que nada creo que están concienciadas, pero no lo ven como un problema grave. Claro. Lo ven como un problema de estos chicos. Como otro problema más. Claro. ¿Y qué podemos hacer para concienciar? Yo creo que, como la anterior versión, que si tú ves, por ejemplo, un perro que está callejero y que necesita cuidados, llevártelo a un veterinario y darle el cariño que necesite hasta que encuentre un dueño. Un dueño o tú te lo quedes. Aquí acabo en esta tercera coche. No.